Este es el mensaje de hoy, martes 18 de agosto. Seguimos en este camino interesante de aprender a entrar al reino de Dios. Fíjense, si aprendemos todos los días, si practicamos todos los días a entrar al reino de Dios, cuando nos llegue la hora, no va a ser difícil. Mi corazón ya va a estar preparado, mi corazón va a estar perfecto para que ese escáner de Dios capte ese corazón que siente como Cristo, el corazón del mismo Hijo. Si ha aprendido a andar con Cristo, ha aprendido a sentir como Cristo. Y es que de eso se trata. A fin de cuentas, las cosas de este mundo aquí se van a quedar. Utiliza las cosas de este mundo para construir el reino de Dios allá afuera. Practica ese entusiasmo todos los días. ¿Recuerdan lo que les dije el domingo? Tenemos donde, donde quiera que hay, que tú sientas paz, donde te sientas en paz, ese es tu hogar. Y Cristo le dijo a sus apóstoles, la paz sea con ustedes. Pues eso es lo que todos los días nosotros los cristianos tenemos que practicar. Entrar al reino de Dios es entrar en su presencia. Y tratar de mantenernos allí, eso fue lo que Cristo nos pidió. Permanecer en Dios es tener una paz muy grande y aceptar que Él es nuestro gran tesoro.